El canciller de Colombia Álvaro Leiva viajará a Nicaragua el próximo 29 de enero para participar de la instalación de las comisiones de trabajo que buscarán armonizar los acuerdos limítrofes con ese país. Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que rechazó la pretensión de Nicaragua de expandir su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, Leiva aseguró a través de la red social X que durante la agencia de trabajo en Dubái sostuvo una conversación telefónica con el agente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia y reconocida jurista Carlos Arguello Gómez para darle seguimiento a la reunión que sostuvieron el pasado 10 de noviembre en París para establecer la metodología de trabajo con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Corte Internacional de Justicia en sus fallos. Los dos países discutirán temas como la pesca para la población en la zona y particular del pueblo raizal en asuntos ambientales y conservación de la biodiversidad a través del mecanismo idóneo que definan las partes para la demarcación de las áreas indicadas por la Corte, además de asuntos de seguridad fronteriza. En julio, la Corte Internacional de Justicia en La Haya rechazó las solicitudes de Nicaragua para ampliar su plataforma continental, de acuerdo con un fallo emitido en ese momento por los jueces del Tribunal Supremo. Nicaragua buscaba que La Haya estableciera los límites de su plataforma continental en el mar Caribe, pero el tribunal concluyó, con 13 votos a favor y 4 en contra, que la petición de Managua era ambiciosa. Este proceso implica el control de una zona de 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, actualmente utilizada para la pesca tanto artesanal como industrial. La región también abarca secciones de una reserva marina respaldada por la Unesco.